En días de la Semana Santa, cientos de creyentes visitan y acompañan a la imagen del Nazareno, que se encuentra ubicada específicamente en la parroquia San Luis Rey. Hoy estaremos conociendo a través de Zamora Televisión algunos testimonios de creyentes y visitantes. Yo soy miembro de la sociedad del Nazareno y tenemos 43 años en esto, organizando la procesión como tal. Nos encargamos de eso. Mi nombre es Henry Martínez y entonces, bueno, desde ese tos estamos en esto, haciendo lo que es el miércoles sábado. Me han cumplido en varias cosas y estoy con ellos. ¿Desde qué año estás acompañando en la iglesia? Desde niña, desde que tengo uso de razón. Yo vivo aquí en la comunidad. ¿Qué es tu nombre? Estefanny Naurio. Mire, él me ha conseguido para mí muchos milagros. Por lo menos este año, el alcalde nos donó una cantidad de dinero. Un muchacho que es amigo de nosotros, alcalde de Linares Alcántara, también me trajo. Mira, chico, el viernes del concilio vine yo a darles gracias a él, porque yo había reunido la cantidad que necesitaba para pagar las flores. Somos de Villa de Cura, ahora vivimos en Maracay y vengo todos los años a pagar una promesa. Que tengo más de 30 años que fui operada y gracias a Jesús Nazareno, que tengo mucha fe, estoy bien, gracias a Dios. Yo tengo ahorita 59 años de edad, ¿verdad? Pero creo que desde pequeña, de los 7 años que tengo uso de razón, mi madre siempre nos inculcores. Y aquí en la villa es un pueblo muy religioso. Bueno, imagínate tú, todos los años ya han pasado ya y seguimos con eso. Ahora la tradición viene atrás, con los nietos. Me gustan mucho mis nazarenos. Yo vengo especialmente de Turmero a ver el nazareno de la villa. Yo soy de aquí, vía de cura, pero ahora vivo en Turmero. Y de allá, Mestrala, de Atacada, a dedicarle un rato al nazareno. Soy de acá de Villa de Cura y tengo 15 años acompañando la imagen. Y todos los lunes, martes santo, miércoles santo, jueves santo, estamos aquí en los preparativos, en la Semana Santa. Pidiéndole al santo tanto por las comunidades de Villa de Cura, como a todos los feligreses que vienen y nos acompañan también acá. ¿Cómo estás acompañando la imagen en el nazareno? Aproximadamente, acompañando la imagen en el nazareno tengo unos, pagué promesas pequeñas, pagué hasta los 7 años. Y hoy en día, soy cargador, tengo 4 años hinchando en el nazareno. ¿Cuál es el milagro o petición que de ti le han pedido, que te ha conseguido la imagen? Son muchos. Muchos son que eso no se los reserva. Son milagros y peticiones que uno se hace internamente, que solamente él sabe que es lo que uno le hace. Bueno, por primera vez que vengo a ver la imagen, soy de Maracay. Estoy recorriendo ahorita lo que es la de San Mateo y ahorita vengo para acá, para la Villa. Desde que nací venía con mi mamá y ahora, bueno, vengo sola con mis hijos. Y le tengo mucha fe a esa imagen desde que, bueno, uno viene, le pide al nazareno con toda la fe y sabe que le cumple. Estos fueron algunos de los testimonios de las personas que asistieron a ratificar la fe y compromiso con la imagen del nazareno. Reporto para ustedes desde Villa de Cura, Estado de Aragua, Wilson y La Raza, para Zamora Televisión.